Hola, te saluda Wilmer Madrigal. Gracias por acompañarnos en esta edición de jueves 2 de febrero de 2023. En este espacio te damos a conocer las noticias más destacadas de Nicaragua. Los invitamos a dejar sus sugerencias y opiniones en los comentarios. A continuación, nuestros titulares. The Economist ubica a Nicaragua como el segundo país más antidemocrático de Latinoamérica. Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza audiencia para conocer demanda en contra del Estado de Nicaragua por violaciones a derechos de los indígenas. Urge médico para atender al líder campesino y preso político Medardo Mairena. Alcaldía de Managua habilita canal de WhatsApp para denunciar a ciudadanos que voten basura en las calles. Y arrancando con nuestras informaciones, la unidad de inteligencia de la revista británica The Economist ubicó a Nicaragua en el puesto 143 de los países más antidemocráticos de la región latinoamericana. Siendo el segundo país menos democrático de Latinoamérica, señalado de tener un régimen dictatorial. Siendo superado únicamente por Venezuela, que alcanzó el puesto 147. En tercer lugar, por debajo de Nicaragua, se ubica Cuba en el puesto 139 y le sigue Haití en el puesto 135. Y avanzando con más información, los representantes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ausentaron en la audiencia que fue realizada este jueves por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que corresponde al caso Pueblos Rama Creole, Comunidad de Monkey Point y Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields y sus miembros contra Nicaragua. En la que destacan diversas violaciones a los derechos humanos y territoriales de las comunidades indígenas. Y en temas políticos, los familiares del preso político y ex precandidato presidencial Medardo Mairena denunciaron que en su visita este pasado 31 de enero, constataron que Mairena necesita ser atendido por un médico debido a las dolencias físicas que continúa presentando. Por lo que demandaron al régimen de Daniel Ortega les permita atención especializada por sus carencias físicas de rodilla y circulación. Y cambiando de tema, la Alcaldía de Managua habilitó un canal de WhatsApp para que la ciudadanía pueda denunciar a los ciudadanos que votan basura en la vía pública y en vertederos ilegales. Con esta campaña se busca eliminar los basureros ilegales en las distintas zonas de la capital. Cabe destacar que la multa podría ir desde los 500 Córdobas hasta los 50 mil Córdobas, según la Ley 217 del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de Nicaragua. Y para finalizar, nos gustaría conocer su opinión sobre esta campaña de denunciar a los ciudadanos que voten basura en lugares prohibidos. Los invitamos a dejar sus sugerencias y opiniones en los comentarios y a estar pendiente a nuestras plataformas digitales. Estuvo con ustedes, Wilmer Madrigal. Gracias por informarte en Radio Darío. Con tu apoyo buscamos romper las fronteras de la censura. Ayudanos a compartir este video, suscribirte a nuestras plataformas y dejarnos tu me gusta. Gracias. Gracias.